De Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM2. Ya llegamos en nuestro programa de música del ayer con nuestro amigo de Valencia, al que yo llamo el trovador de Valencia, nuestro pepucho, José Vicente Oreos, que nos va a deleitar con una canción muy bonita de Los Tintos. Los Tintos eran una agrupación musical mexicana que logró importantes éxitos musicales a principios de los años 60, en distintas latitudes de Latinoamérica, España y los Estados Unidos, pero principalmente en México. Es considerada una banda de rock clásica y tronera del movimiento musical de rock'n'roll en español. Presumida, la canción que nos cantará Pecucho, pertenece a 1961, cuando graban su segundo LP con nuevos temas. Casi todos ellos son traducciones al español de hits de rock'n'roll en inglés. Su vocalista, Enrique Busmarti. Te escuchamos José Vicente Oreos de Valencia en esta canción que la haces fantástica, llamada Presumida. Ay, tú. Es la música que te acompaña de FM2. Tu radio, tu música, tu gran familia. No tengo presumida y no te puedo aguantar. Esas putas, las tuyas, no las puedo pasar. Tú, sin cambiar y sin pensar, no vives feliz. Y tan solo quiero bailar un cabrón con las llamadas, bailando en mis caminos. No puedo hablar de mis caminos, no puedo hablar de mis caminos. Pero si tan solo los brazos me convencen que un nuevo nombre me vuelan por ahí. Presumida, 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 presumida. Desarte mi cariño, mi amor, es más. Y puedo dejar a los propios vidas capaz. Puedo ir con los pacientes sin decirte de paz. No quiero que me estantes de cambiar como tú, por las llamadas. Bailando en mis caminos, no puedo hablar de mis caminos. No puedo hablar de mis caminos, no puedo hablar de mis caminos. Pero si tan solo los brazos me convencen que un nuevo nombre me vuelan por ahí. Presumida, 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 presumida. No sé cómo te vienes, tú puedes llegar, si crees que soy nula, me van a contar con el elegante, no tienes cigarras que van bien de tu, pero si no, no puedo ni comer, todos hablando de usted sin usted, desde peorero nadie habrá jamás. No vemos que se pide y no se puede aguantar, esas puntadas tú no lo puedo pasar, si no, no puedo ni comer, si no, ya no vivo feliz. Ni tan solo quiero bailar rocando, con las ramas que han bailado, mis amigos, juntos con ellos te quisiera ver, si no solo, no te convencen, y una buena flea me voy a poner. No vemos que se pide y no se puede aguantar, esas puntadas tú no lo puedo pasar, si no, no puedo ni comer, si no, ya no vivo feliz. Ni tan solo quiero bailar rocando, con las ramas que han bailado, mis amigos, juntos con ellos te quisiera ver, si no solo, no te convencen, y una buena flea me voy a poner. Mi vida pesada, mi corta vida, es la más presumida. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite FM2.